Muy buenos días, para mí como presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y para nuestra Junta Directiva, es un verdadero placer y un gran honor hacer la apertura de nuestro tercer curso nacional de gastroenterología en cuidado primario. Las expectativas que ustedes tienen y agradezco todos los que están conectados en la mañana de hoy y en esta tarde, porque el programa que vamos a desarrollar es un programa muy completo que cuenta con la presencia de conferencistas del más alto nivel con reconocimientos a nivel nacional e internacional. En nuestra asociación somos convencidos que la educación médica continuada es el pilar para hacer una práctica de nuestra carrera y de nuestras actividades diarias de la manera más idónea. Por lo tanto, espero disfruten de este congreso y que va a ser una verdadera apuesta al día. Bienvenidos todos.